Y hablamos ahora de Muay Thai porque estamos muy bien acompañados, Marta. Nos acompaña hoy Nauset Trujillo, que tiene otro gran reto por delante. Y lo lleva bien preparado, te lo prometo. Yo creo que lo lleva bien preparado. Vamos a saludar a Nauset porque, como decimos, él es campeón de Europa y ahora tiene otro gran reto, un título intercontinental. Ahí es nada. Buenos días, Nauset. Buenos días, Carmelo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas a esta cita? ¿Cómo está ese ánimo? Bien, pues con un montón de ganas, motivado y creo que es el momento para ir a por él. Otro gran reto, me imagino que muy ilusionado porque siempre es necesario ir acumulando títulos que además te abran otras puertas. Sí, siempre es una motivación plus, pelear con los grandes motiva, pero ya cuando se trata de un título es como conseguir algo, una meta, un sueño. Oye, al final, no sé si tú lo percibes también, Nauset, pero te has ido haciendo un nombre en el mundo del Muay Thai. Hay muy poca gente que le guste el Muay Thai y que no conozca a Nauset. Parece mentira que te encuentres en esta situación cuando a lo mejor hace unos años te asomabas por el gimnasio, por el club donde entrenas y decías, Dios mío, ¿yo podría hacer esto? Sí, pues gracias a que han apostado por mí, he crecido deportivamente y hoy se puede decir que me he pegado con los mejores, estoy entre ellos y queremos más. Bueno, la verdad que el rival que tienes por delante no es cualquier rival, como es lógico. Hablamos de un tipo que se llama Charles François, es un francés que es varias veces campeón del mundo. ¿Cómo se le gana a este hombre? Pues yo voy a hacer mi pelea, le quiero meter mucha presión, mucho ritmo, y es una pelea de cinco asaltos, va a influenciar mucho el fondo, estamos entrenando duro para ello, y se le gana poniendo toda la carne en el asador y no dejándonos nada, guardado. Porque para hacerse un hombre en el Muay Thai, Nauset al final tienes también que pelearte con muchos luchadores tailandeses, que al final es la meca de este deporte. En tu carrera te has enfrentado a muchos de ellos. Sí, en las últimas seis peleas, cuatro de ellos han sido tailandeses, y está claro que tienen una experiencia increíble, es el que menos tiene 200 peleas, y hay que pelear con ellos para saber cómo lo viven y lo fuertes que son. Al final es una filosofía de vida, ¿no? Esto del Muay Thai, desde fuera puede parecer, Nauset, que es un deporte agresivo, peligroso, pero si se ve cómo lo viven ustedes, cómo lo viven los luchadores, no tiene nada que ver con todo eso. La gente cuando habla un poquito conmigo o con cualquier deportista de contacto, le sorprende porque nos tienen como personas agresivas, los asimilan a las peleas de la calle, y cuando nos conocen la verdad que cambian las perspectivas y ven realmente lo que somos, que somos deportistas, aunque nos demos piña, por así decirlo, al final somos buenas personas como todos los demás. Y en tu caso, con un sacrificio personal muy grande, Nauset, porque para llegar a la cima, como es lógico, no ha sido fácil, ¿cómo estás llevando a los entrenamientos? ¿Cómo es tu día a día para que la gente en casa se entienda, asimile, qué lleva a ganar un título mundial? Pues yo, como parte de dedicarme al Muay Thai, también tengo que trabajar, pues siempre me lo ando temprano, sobre las seis de la mañana, para poder hacer la parte física. Entreno una hora y media, dos horas por la mañana, y luego por la tarde, después de toda la jornada de trabajo, vuelvo a ir a entrenar a la parte técnica en mi gimnasio, otras dos horas. Porque hay una parte que es muy importante, que está ahí, y que todos los luchadores le tiran un poco de miedo a la báscula. Estamos hablando de menos de 67 kilos, ¿cómo estás ahora? ¿Y qué tienes por delante? ¿Qué tienes que afrontar ahora, Nauset? Pues yo siempre estoy muy, muy pasado de peso, ahora mismo estoy bastante por encima del peso, y es lo peor que se lleva, aparte de los entrenamientos, tener que entrenar con los alimentos justos, con una baja carga de hidratos, y pasando hambre, y aún así tenemos que dar el 100% en los entrenamientos. Y hablamos de una velada a la que vas a estar también acompañado, porque hablamos que es el Pablo Javier de Taco, en Tenerife, un título intercontinental en casa. Eso siempre ayuda un poco, ¿no? Sí, está claro que a mí lo más que me viene a pelear aquí, porque salir y sentir el apoyo de tu gente, el calor, cuando vas ganando, tu público apoyándote, igual que cuando vas perdiendo, la gente animándote, es algo que tienes que vivir, que no tiene precio sentir el cariño de tu gente aquí. Sí, ¿y dónde te ves un poco en el futuro? No sé, porque hablamos de que tienes ese título europeo, ahora también el título intercontinental, si lo ganaras, ¿dónde está el techo? ¿Qué objetivos te marcas? Pues lo que le sigue, ¿no? Me gustaría, primero tenemos que ganar el 24 de noviembre, está claro, pero me gustaría pelear un mundial el próximo año, ya tuvimos una oportunidad en Londres, no pudimos hacernos con él porque perdimos por KO, pero si el 24 de noviembre sale todo bien, esperemos el próximo año tener por lo menos la oportunidad. Tener esa opción del título mundial, la verdad que miras los años, cómo van pasando en Agoset, y la verdad que si haces balance, todo ha sido ascendente, hacia arriba, en tu carrera. Sí, gracias a Dios hemos hecho las cosas bien, hemos empezado por abajo, siempre nos han puesto rivales difíciles, y hemos dado la talla, estamos creciendo, y como te digo antes, queremos seguir para arriba, no queremos mirar para atrás, queremos seguir pelando con la élite, y mantenernos ahí. Bueno, pues si te parece, no sé qué le podemos decir a los aficionados, que se acerquen al Pablo Jabril de Taco, ¿qué les podríamos decir para que Tenimen te apoyen? Pues decirle que por mi parte voy a poner todo para ganar ese título, pero está claro que como en cualquier deporte hace falta la ayuda a la afición, y estoy seguro de que los que nunca han asistido a una velada, que vayan, está invitado, y que les va a gustar, y que van a volver a repetir segurísimo. Hablamos de la afición y también de los promotores, de la gente que hay alrededor, que es fundamental en el Muay Thai, porque no deja de ser también un deporte minoritario, por lo menos no tiene mucha difusión en los medios, en AUSET, hay detrás figuras como Moisés Ruibal, ¿qué destacarías de ellos? Fundamentales en tu carrera, ¿no? Sí, está claro, yo he pelado en varias partes del mundo, pero en España aquí solo he pelado una vez fuera de Tenerife, que es en Valencia, que me parece un poco triste, y un Muay, por ejemplo, ha apostado por mí un montón, y parte de mi carrera se la tengo que agradecer a él, igual que muchos peleadores de aquí, de Canarias, que les traen los peleadores de fuera, los mejores peleadores aquí a nuestra isla, para que puedan seguir rodando y puedan ser conocidos, es lo más importante, yo creo. Porque te planteas salir fuera, AUSET, después de que ya estás cogiendo cierto nivel, cierta reputación a nivel internacional, ¿te verías obligado a abandonar el archipiélago o no es necesario? Por ejemplo, tras darte a Tailandia o a otro punto europeo, Alemania, Holanda, Bélgica... Por ahora he pelado en diferentes partes del mundo, he pelado en Tailandia, he pelado en Francia, he pelado en Londres, y lo he hecho todo entrenando aquí en mi club, en el Soton Gym, y está claro que es necesario viajar a Tailandia para entrenar allí con ellos, y para seguir avanzando, pero el que quiere busca la forma y lo puede hacer donde sea. Está demostrado que al final en Canarias se puede, y lo demuestran varios luchadores, ¿no? Al final es un buen lugar para entrenar, incluso algunos también vienen aquí también a entrenar. Sí, hay un nivel increíble aquí en cuanto a deportes de contacto con campeones del mundo, campeones nacionales, campeones europeos, y vamos, está más que visto que hay un nivelazo. Bueno, pues te deseamos mucha suerte, la verdad que sí, Nausés, que tengas mucha suerte esa cita el 24 de noviembre, Pablo Javier de Taco ante Charles François, el peleador francés, que mantengas ahí la calma, la mente fría, y que consigas ese título como aspirante. Vale, muchas gracias, Carmelo, vamos a hacer lo posible. Nausés con nosotros, gracias.